Wow, amigas, quedé súper impresionada con lo que acabo de ver allá adentro. La parte principal, puedes tomar fotos, puedes tomar videos, pero hay una parte que no te permiten hacer todo esto y está espectacular, es impresionante. Y además hay un como un pasadizo donde tú puedes estar, donde están la Virgen o los Santos. Tú estás en la parte de atrás, en una cristalería, y es como estar atrás de la Virgen y tú estás viendo a los que están enfrente rezando. Así que es algo único que nunca se me había tocado ver y realmente está impresionante. No se puede tomar fotos y videos, hay que respetar esa parte. Y no queda más que venir personalmente a conocerlo. Y eso es lo que estoy en el Santuario de la Virgen de los Remedios en Chulula, Puebla. ¡Gracias!